Los obispos de Costa Rica y Chile rechazaron la condena de 26 años de cárcel contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por los delitos fabricados de conspiración, divulgación de noticias falsas, entre otros. Unidos al Papa Francisco y a la Iglesia Universal, manifestamos nuestro profundo dolor ante cualquier acto de injusticia y rechazamos la condena de 26 años de cárcel para nuestro hermano, Monseñor Rolando Álvarez, indicó la Conferencia Episcopal Costarricense. Los obispos chilenos aseguraron que la represalia contra el obispo de Matagalpa, quien se negó a aceptar el destierro, es un procedimiento a todas luces injusto, arbitrario y desproporcionado. La Conferencia de Provinciales Jesuitas de Latinoamérica y el Caribe también se solidarizó con Monseñor Álvarez y resaltaron su testimonio de libertad y compromiso con la verdad. Los sacerdotes que fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pidieron continuar orando por el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y también por Nicaragua, durante una misa celebrada el 11 de febrero en la parroquia San Marcos Evangelista en Maryland, Estados Unidos. El padre Ramiro Tijerino Chávez presidió la celebración religiosa en la que pidió oraciones por los 222 presos políticos que fueron desterrados el pasado 9 de febrero. También ofreció la Eucaristía por las familias que quedaron en Nicaragua y por el obispo Álvarez. Oren por todos ellos, por los que están en Nicaragua, en especial por nuestro obispo, y que el Señor, pues a través de nuestras oraciones, le siga fortaleciendo, le siga ayudando y al resto de hermanos que también están retenidos en distintos lugares, que pronto también puedan gozar de esa libertad, que nada ni nadie nos las puede arrebatar. 109 de los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos fueron acogidos por voluntarios, informó a la Voz de América, la presidente de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos, Anita Wells. Gracias al llamado que hizo esta organización, lograron ubicar a los excarcelados con familias de acogida, mientras que los 113 restantes cuentan con parientes que los recibirán. Wells explicó que los voluntarios pasaron por una investigación del Departamento de Estado para corroborar si podían garantizar las condiciones básicas de alojamiento y que no tienen antecedentes penales. El gobierno de Estados Unidos proveyó a los excarcelados alojamiento en un hotel, además les dio un celular, un boleto aéreo a la ciudad de destino y un bono de 300 dólares. El economista y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro aseguró al programa esta semana que un decreto no le quitará su nacionalidad, refiriéndose a la reforma a la constitución política hecha por la dictadura de Ortega y Murillo, para dejar apátridas a los excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos. En la entrevista, Chamorro reconoció la labor de su esposa, Victoria Cárdenas, quien abogó por su libertad y la de todos los presos políticos ante diversas organizaciones internacionales. Ambos agradecieron el apoyo de todas las personas, organizaciones y países que han y siguen demandando la liberación de todos los reos de conciencia de Nicaragua. La nacionalidad es un derecho inalienable, no lo va a quitar un decreto. Yo me siento tan nicaragüense el día de hoy, como era hace una semana. Obviamente, como te decía, esto comenzó con todas las ilegalidades y termina este proceso de nuestro destierro con una ilegalidad absurda, pues que pone en evidencia el odio con el que trabajan. También le recomendamos la entrevista en video con la ex guerrillera sandinista Dora María Telles, ahora excarcelada política y desterrada por el régimen de Ortega y Murillo. Llevo siempre a la conclusión, Daniel Ortega y Rosario Murillo nos temen. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.